¿Quiere una vida simple? ¿Acaso parezco un hombre que quiere una vida simple? ¿Entonces qué quiere? ¿Quiere una vida simple? ¿Quiere una vida simple? No hay natural, no hay natural Vaya que yo no me lo imaginaba Pero cuando vi las fotos Dije, esta medalla es de mi bro Felicidades por ser el más pitú No molestar admin ocupado ¡Ay, ay, 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 ay ¡Hay cosas que te ponen a pensar! los del turno mañana volviendo a su casa los del turno tarde volviendo a su casa los del turno noche volviendo a su casa y ame quien será el hombre araña peter llegando a casa todos los dios frases para enamorar a las chiquititas con elegancia bendito sea el árbol de donde sacaron la madera para hacer la base del colchón donde tus santos padres echaron pasión para crear semejante bombón ay 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 no más directo no más directo ay 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 buenazo ah buenazo bata buenazo ay que romántico me derrito a ver amigo por tres euros tienes que evitar decir si o no durante 30 segundos y te lo llevas ¿estas listo? si acabas de preparar Mientras tu usas tiktok yo uso el cerebro ah ay 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 que atrevimiento que atrevimiento ahí si ahí si te fundamos voy por ti y te do osteo joven le compra un celular a su novia ella le termina y ahora Tienes que pagar toda la deuda ¡Hala! ¡Qué pendejo! Mi amigo me presenta a su novia Phil Automáticamente yo ¿Está interesante pero será verdad? Bueno pues pongámoslo a prueba Mi nombre es Marta Durán Yo me quiero coger Yo me quiero quejar ¡No! Valenciana lanza cartera De casi dos mil dólares Igual a bolsa de basura Expertos lo consideran arte Esto Es algo magnífico Y hará que todos Tus deseos se cumplan En un instante Míralo Es increíble Mi ex nunca sabrá que ¡A huevo chismesito! Jocelyn Que lo seguía queriendo A pesar que ya estaba haciendo su vida Y que lo sueño casi diario ¡Triste mi vida! Esto ya no es divertido Es triste Sandro Que el hijo de su hermana Puede ser mío ¿Qué? 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 Mientras tanto En una foto de perfil ¡Ay! 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 Fernando Rodríguez Flores Bastazo redondo Hola generación de cristal Les presento Los puertos Macho Y hembra ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Oye no encuentro al Diego ¿Lo has visto? Yo encontrando al Diego Mientras tanto En el Instagram De memes random ¡Ay! 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 No sé ¿A qué es eso? Comentarios Daniel Raúl No se fue al infinito Pero sí se fue al más allá Mientras tanto En un apocalipsis zombie Las pibas ¿No has notado Que después del apocalipsis zombie Casi no hay hombres? Eso significa Que ellos no saben sobrevivir Y nosotras somos mejores Los pibes Carnal Deja muerto yo al zombie A ver si se transforma En humano Mames Es que también ¿A quién se le ocurre? Perro que ladra No está bien cosido No me puedes bajar El autoestima Porque ni siquiera tengo En otra round Y yo por pensar Que te pido El chico Pero tú Me oficiosa A las 6 y 25 de la mañana Un vehículo negro Se estacionó en la esquina Luego se bajaron Dos sujetos armados Y amedrentaron A una pareja Que caminaba por el sector La mujer al darse cuenta De que se trataba De un robo Reacciona Mujer paseo A su mascota Y en internet Duran si se trataba De un perro Una bestia mutante ¡Hala chicos! ¿Qué queremos? ¿Qué estoy viendo? Mientras tanto Kuno Me acaban de dar Una noticia hermosa 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 Nos vamos para Venezuela David Rojas Al parecer La historia Está mal Y fueron los venezolanos Los que crucificaron A Jesús Porque esa bronca Que les tiene Diosito Ya es personal Nooo Hijo Sacas muy malas calificaciones ¿A qué vas a la escuela? Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Qué está pasando, bala? ¡Qué rico! ¡Dámenos! When hacen memes otakus. Por eso nos ponen... El emoji de la ducha. Descargando Adobe Photoshop un giga. Quedan 50 días. ¡Hala! ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez. Mientras tanto, en las historias de Bárbara de Regil. Hazme una pregunta. Bárbara, mi padre falleció. RIP. ¿Quién fue el psicópata que diseñó esto? ¡Qué demonios! En otras raras, noticias de la policía. Acá también noticias. Noticias, bien noticias. ¡Acá está Alexis! ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis le pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Ahí voy! Loro hizo esperar a Testigos de Jehová. ¡Por media hora! ¡Por media hora! Afuera de una casa vacía. ¡Hala! ¡Qué trola! Troleo, hermano. ¿Cuándo? ¿Cuándo Faraón Love Shady apareció en Metegol? Dentro dos horas, haciéndolo bien rico. De las chicas en su favor. ¡Ah, culeros! Están jugando a la mamá y al papá. ¡Cabie cine! ¿What the fuck? ¿Mr. Beast burlándose de los venezolanos? No comí nada por 30 días, ¿no? Es un insulto. ¡Golpéalo, viejo! ¡Golpéalos a todos! Chicos, se vienen cositas. ¡Golpéalos a todos! Y te gustan las chicas Yo, sí Y las grandes Te diría que pases bonita noche Pero solo te digo Que pases Porque bonita eres tú Y noche es la que quiero pasar contigo Ay, 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 sí Pero arenita, ni siquiera tienes Netflix What the fuck, Messi Messi abrazando al mejor jugador de la historia Hala, qué humildad H-U-M-I-L-D-A-D Humildad, humildad Qué humildad ¿Acaso tu corazón es un celular? Porque te lo voy a robar Cuando hay viruela del mono Y mi compañero carecimio se me arrima Mientras tanto Un joven compra Las nuevas zapatillas valenciaga De $1,850 dólares Edición limitada Vito Morena Yo tengo unas iguales Que son una colaboración con mi perro Mami, ¿soy la princesa encantada? Claro que sí, mi niña Papá, ¿soy Goku? ¿Estás bien, pende? Yo soy Goku Lo juro por ella Yo juro que me volveré más fuerte Seré tan poderoso Que mi reputación llegará hasta los cielos Me convertiré en el mejor espatachín del mundo Mira como ve ¿Qué es eso? Dulce Oyo Hey ¡Nos ganas! Me pongo romántico y te pones mamona Mujeres ¡Ay! No sé qué ponerme Hombres, hoy saco la elegante ¡Uy! ¡Rum! ¡Rum! ¡Ada! ¡Rum! ¡Ay, ay, ay! El raso McQueen ¡La ciudad! ¡Rifícanos! ¿Quién por honga es calentamiento global? ¿Y por qué está cambiando? ¡Hermano, solo sé tu me... ¡Solo sé tu mijo, bro! ¡Piensa, fechazo! ¡Piensa! ¡Estudia, sons! A dormir, porque nuestra boda ¡No se va a soñar sola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Au! ¡Au! Me siento romántico Yo y los sin consola Jugando Fall Guys en celular ¡Qué humildad! Mientras tanto, en mi barrio Se hace manicure Y penicure... ¿Qué? ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Escuché que te gustan las matemáticas Y casualmente yo Soy un problema ¡Uy! 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 ¡Banda! ¡Uy! ¡Banda! Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende España Se te cayó tu billetera Perú México Colombia Pero yo los vi Escucha, hermano Tú no viste nada Modelo de Oficiales Revela que quiere tener Un novio feo Para mantenerlo Mi momento ha llegado Chicos Hoy conocí La envidia ¡Ay, ay! ¡Amor! ¡Precio, Steven! ¡Precio! Mientras tanto En una publicación Una adivinanza Llegan Nos ilusionan Y se van Pero piensa Pichato, piensa Entrevistadores de trabajo Eso es verdad Eso es verdad Soy colombiano Y no tengo nada A que esconder ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Ay, ay, ay, ay! Una falta de respeto A mis amigos colombianos Están tratando De insinuar Además Podrían meterlo En las llantitas La falta de respeto Abunda por aquí Vean lo que le hacen A este perro Pobre animal Pero si está ¡Fa! ¡Está facho! ¡Groseros! Eso es bullying Al animal Eso es abuso Al animal No, vieja loca Él eligió Ser facho Tras tanto En el baño Usa la fuerza Pero no olviden Limpiar helados ¡Qué buena frase! El men que se lava los Con agua bendita Para que sus hijos Ya salgan ¡Va! ¡Ese miserable Es un genio! ¡Qué demonios! A ver, vamos A ver Qué están publicando Los subs En el Discord Fernando ¿Uno con sueño? ¡No tiene dueño! ¡Qué demonios! Bueno, y a simple vista Este hombre parece Que tiene problemas mentales Y lo que necesita Es una evaluación Psiquiátrica Para que luego Se determine En qué condiciones Fue que llevó Estás enfermo Bruce Wayne Chicos Chicos Dios abandonó A Chayán No, bala No me digas eso No, bala No Pobre hombre Pobre hombre Pobre hombre Tú podrás tener El 3D Pero nunca Vas a poder tener El 9D banda Chinema 9D Único En Chile Disfruta Una experiencia Única Única Chicos Única Los piojos ¿Fulbo? Acá está Alexis Alexis Y la Copa América Alexis Le pegó Con mil calculadoras Y mil matemáticos Se podría calcular Lo inmenso Que es tu belleza Ay, 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 agárrate, 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 agárrate Anota eso, anota eso Prefiero probar la B Que el sabor de la derrota Que demonio Que demonio Puta Que rico, eh Mientras tanto Eno Hola Aña Perdón Por encarar a Messi Es que te vi Y dije Hije de la milita Queremos la Champions Aguanta No, no Espera, espera, espera Se me hace difícil decir estas palabras De verdad Soy un lobo solitario En busca de una loba Aú Jajajajajajajajajajajaja Ala, qué asco Grr, grr Soy heroico En Free Fire Los dejo a todos 7 a 0 Wassup ¿Quieres ser mi bebita? Es que te veo y digo Mientras tanto En el Discord del random Alfredo, entro a ver el club de fans De Kuno, yo automáticamente Que extraño El random está aquí, a ver, a ver Que falta, ala Que falta, matemelo La falta de respeto Abunda por aquí En otra noticia 4 ladrones se entraron a robar A la casa de una psicóloga Y escuchen bien, terminaron recibiendo Terapia mientras cometían el asalto Video Spider-Verse Confirmado, tenía 3 novios A la vez, y la sorprenden Disfrazándose del hombre Que de odio ¿Quieres que te la truene? Cuando veo a mi compa El que me enseñó a ser mujeriego Llorando por amor Eres un fraude, hombre araña Pop, tu amigo es blanco Y no tiene dinero Eres un fraude, hombre araña Mientras tanto En el Discord del random Yo y mi novia Es mentira Es mi amigo José Aunque en realidad Así nos manoseamos Y besamos Atrás de los basureros De la escuela Pinche José Que rico te mu... El salario de un ingeniero De Latinoamérica El salario de un ingeniero De Estados Unidos A su... A su banda A la banda Toda su familia Viajó a verlo Japonés tuvo debut Para el olvido Y fue expulsado A los 15 segundos ¿Qué? ¿Y ahora qué? Legalicen la banda Legalicen la legalicen Mientras tanto En algún lugar Por favor No tocas ¿Cómo que no banda? ¿Cómo que no? Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Sebastián Aquí estamos las 3 Entonces por fin ¿Con quién te vas a quedar Mi amor? Conmigo O conmigo O conmigo El profe de química No enciendan los fósforos Que podemos explotar Los pibes de atrás Batman vigilando Que los fans de Beastars Y Zootopia No se acerquen al solo No, no, no Perturbadora Perturbador Perturbador Cuando crezca Quiero ser como mami Yo estoy flipando ahora mismo Estimada señorita Mari Ángeles Quiero aclarar Que no soy Ni nunca He sido bailarina En un club de Streep Yo trabajo en Heroi Merlin Y la semana pasada Le conté a mi hija La cantidad de trabajo Que tuvimos Tras la última nevata Le dije que vendimos Hasta la última pala Que teníamos En exposición Incluso cuando sacamos Alguna más del almacén Algunos clientes Se pelearon Por coger algo Puta Que rico eh Su dibujo no me muestra Bailando En una barra americana Se supone Que soy yo Vendiendo hasta la última pala Quitanieve En el heroín Desde hoy Revisaré mejor La tarea de mi hija Antes de que se la entregue Atentamente señora Martínez Madre de Mariló De primero B Indirectas Que hace una chica Si le gustas Parte número 14 Te llama feo Yo automáticamente Mientras tanto En el grupo Xbox Se siente increíble Comprarte tu propia consola Al fin Emoji de corazón Juan de Dios Muy bonita la consola Y la dueña también Ay 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 Que pícaro Que pícaro Oswaldo Gracias guapo Pero soy Soy hombre ¿Qué? ¿Qué? No mames Como que en esa curva Te morí Tú y yo No sé Piénsalo Adrián Adrián Rengifo Suma la cama Resta la ropa Divide las piernas Y reza Para que no te multipli Oye Oye Despacio Cerebrito Recuerda Que para alguien Eres la razón De sonreír Porque eres un chico Porque eres un chico Jajajaja Jajajajaja Ay ay Perdón por el frío Gente Es que ya abrí Las puertas De mi corazón Una emotiza, una emotiza insana Ay, jesús ¿Qué es eso? Oye, es un día de sol Te quiero Mantener Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, uy Me interesa, me interesa ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Yo viendo cómo los inteligentes del salón se pelean Porque a uno le salió 30 Y al otro 32 Cuando a mí me salió 6.890 Mientras tanto en el tap-tap Cuando por fin lo voy a hacer con mi novia Por primera vez Y mi pana me ayuda a rasurar ¿Qué demonio? Oigan, ¿qué demonio? ¿Qué demonio? Cuéntate Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Cuando ya no bebes Ni te... Pero Dios te dejó la cara como testimonio Yo creo que en mi otra vida Fui una cartulina Porque siempre me olvidan, banda Es tan deprimente que deberían de incluir uno de estos Me voy a... Bob, tu amigo se llama Kevin Y no es de calle No roba Y no trae a las bandidas Eres un fraude, hombre araña Ni pedo Virgen llegué Y virgen me iré, banda Cuando llega el verano Los mosquitos ¡Hemos vuelto! Cuando busco mis chanclas bajo la cama Y me las van ¿Qué pedo? No, ñaño Ese en línea Ya no es para mí No, banda No No, bro No digas eso No digas eso No digas eso Chicos Ya llegó mi silla gamer ¡Hala! ¡Uy! ¡Uy! Envidíeme, banda Envidíeme ¡Qué envidia, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! Yo solo venía por la cartilla milita Por favor Vanerme ese niño prieto ¡Adiós! ¡I'm Peppa Pig! ¡Pick! Bueno, te manoseas al Goku y al Whis ¡Ahí me va! Yo no lo recordaba así, banda Yo no lo recordaba así, va Mientras tanto, en el grupo Oigan, ¿ya se vieron Evangelion? Esmeralda salió del grupo Cris ¡Ahí va! La última hembra Mientras tanto, en el transporte público Amor Así dices Ay, te ando rogando Eso me gusta A que me rueguen Ay, ay, ay Que yo diga no Y usted sí ¡Uy! Golosa Lo pendejadas que tengo en mi galería Hasta hacer ver El diablo está en mí, ¿eh? El diablo se vino en mí ¡No! ¡No, no, no! La sirenita empieza a cantar Pero no a rapear, ¿no? ¡No, bro, no! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Mientras tanto, en la publicación Te amo Contesta de la forma Más fría que puedas Emoji de hielo Interesante Michael Al rato te respondo Te estoy clonar Cada día Más pasado Tomar pastillas Anticonceptivas Hacerlo de noche Mientras los espermatozoides Están dormidos Tras tanto Un anuncio Playland Park Volvemos a sentir La adrenalina De uno de los mejores juegos Mecánicos De Playland Park Perú Internacional ¿Puedo llevar mi llave francesa? Para ajustar el juego Yo mismo Yo mismo, bro Cristina Maldonato Mil formas de morir A funeraria San Ramón Le gusta Le gusta esto Renato Alarcón Puedo llevar mis propios tornillos Renato Zambrano Lo único aburrido Será subirse al ambulante Y en otra Rando Noticiosas Para noticiar a tu suegra Mirad Es un chupito Qué chico es Mira mi mano Y el plátano Hola Buenos días Me llamo Yuni Y en representación De todos los pibes Me dispongo a lanzar Un comunicado oficial Para que el sujeto En cuestión Elena Gormiti Sea consciente Del daño que ha causado El objeto que tiene usted En las manos Denominado plátano O banana Es un objeto De tamaño grande Y gigante E incluso me atrevería A decir descomunal Mujer se enamora Del DJ Que puso música El día de su boda ¿Qué? No bro No bro No hermano No hermano Mientras tanto En Tinder Cristian 23 años Vive en Bogotá Tuve que abrir Tinder Porque estuve hospitalizado Un buen tiempo Y perdí contacto Con el mundo exterior Gracias a Dios No fue nada grave Me intoxiqué Comiendo arroz con leche Por suerte Por suerte Me pudieron sacar el arroz Ahora solo busco Quien me saque Puta que rico Actualizó su foto de perfil Nunca me gusques Porque no quieres Que te gusques mejor Antes de gusgarme Gúzgate primero ¿Qué dijiste sobre mi mamá? El amor Es como un encendedor Siempre se acaba O termina en manos De tu compa Esto ya no es divertido Es triste Oye socio ¿Qué haces ahí tirado? No te rindas Sé que vas a lograr Cosas increíbles Ay 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 Claro que sí Campeón Yo y los homo sapiens Cuando sonaba esta canción En el año 10 millones Antes de Cristo Y como son los reporteros En tu ciudad Una persona en aparente Situación de calle Se encuentra atrapada aquí En esta alcantarilla El maestro Splinter Voy a las 50 sombras De Grey Ay 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 Chicos Ella me dijo Sen nudes Y yo le mandé Fotos de lobos solitarios Se burló de mí Ella quería La desnudez de mi cuerpo Y yo Tonto Le enseñé la de mi alma A la chicos Si me ves correr Es porque me estoy cagando ¿Qué? Chicos Según mi foto Que consumo Banda Yo te conozco Memo Agua de limón Que sabe a Jamaica Pero parece de tamaño No No Podría andar sin dinero Sin amigos Sin pareja Pero nunca Nunca Sin Dios Ay 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 chicos Alabado Pea alabando Te tengo de polo Te tengo de polo Una chica me ve Por 00000000.1 milisegundo Yo en corto Me doy cuenta Me están viendo Como un objeto sexual Gracias Mientras tanto En los juguetes de doctor En la actualidad Vamos a recetarle Plomo Hasta la vista Baby Respondiste a su historia Como me hiciste caso A mi Siendo tu tan chula Me gustan los feos Que mam Mi compa y yo Reforzando la amistad Que demonios Mientras tanto Youtube A las 3 de la madrugada Chicos Mi mamá posto su cama En un pvp Y esto sucedio Free Fire A ver A ver A ver A ver Tengo que confirmar Que esta en Youtube Si no No me lo creo No me lo termino de creer Maldave Joder Esto si es cine Mi mamá Me dio la vida Pero la moda Me dio ganas de vivir Confirmo Respondió a tu historia Tommy 10 22 40 Mi contraseña Del Instagram Bórrame a todas Haceme lo que quiera A ver Uy 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 Ala chicos Ala Ay que romántico Me derrito Me derrito Mientras tanto Tengo una publicación Hashtag Storytime Razones ridículas Por las que no volvieron A salir con alguien En una segunda cita A huevo Chismesito Alejandra Una bobadita Porque en la cita Me dijo que vive con la esposa Un clásico Los guerreros Z Se encuentran en peligro Venga este formulario Y comparte tu poder económico Mi papá no puede llegar a fin de ver No vine aquí para que me miren Hombre ciego Fue acusado de incomodar A una mujer En el gimnasio ¿Por qué me miraste las nangas? Ten más respeto El día de hoy No estoy de buen humor Machito No te acerques a mí Te denunciaré Mientras tanto Respondiendo a su historia Hola ¿Acaso sos fake? Porque te vi Y dije ¡Fa! ¡Qué linda! ¿Dónde me vi? ¿Dónde me viste? ¿Dónde? Creo que no estás entendiendo el mensaje A mi té de beca ¿Qué comió ayer? Yo ¿A poco se comía diario? Es más exagerado ¡Qué bruto que hay! ¡Me duele! ¡Ay me duele! Mientras tanto En el Discord del random Vital Element Te quedaron riquísimas Las mentiras Casi me las como todas A la banda A la banda No existe un lazo Entre tú y yo A ver Sexo Oigan En Discord Los subs Están medio raros ¿Ah? Medio raros Mientras tanto En un Discord Avisos Modsara Me apena tener que decir esto Pero dado los recientes Acontecimientos Me veo en la obligación Y la penosa necesidad De agregar Una nueva regla Al servidor Queda estrictamente Prohibido Dar a luz En cualquier canal De voz de este servidor Que de voz A cualquiera que la infrinja Tendrá un permabang Buenas noches Eñe Arroba Día luz En vc Ya no vas a poder Hacerlo de nuevo Sara Tal vez en otros nueve meses Que se repita Al primer niño Al primer niño que me traiga Al primer niño que me traiga Una llave Rápido Una llave Una llave de agua potable Una llave Llave de agua potable Llave de agua potable Descubre en tu canal de youtube En la escuela No banda No banda ¿Por qué son así? ¿Por qué son así banda? Mientras tanto En el youtube Déjame ser Tu mujer Comentarios Byron Scott Se la dedico A mi profe De informática Que me agarró La mano Contra el mouse Para enseñarme Cómo imprimir Eso me huele a matrimonio Este es Juan Y es virgen Mientras tanto En las historias Juanpa Zurita Hubo temblor Hay que ayudar Donaciones A Paypal Juanpa Zurita Que lo inspiró El dinero Coni coni I'm a guy By the way Hazlo girar Siempre de ese modo Y así le di Deberás gritar Nuestra equi En este mundo Si hay gente Buena Sorprende a un desconocido Con una batería Nueva para su carro Ay que bonito Que bonito Que humildad Mientras tanto En una publicación Alejandro Ustedes ven un defecto Yo veo un campeón Eduardo de Jesús Ay que mamón Algún día Se te va a ofrecer Güey Estás teniendo El mejor sueño De tu vida Uy Ay que bonito Que bonito Si yo también Tengo problemas De espalda ¿En serio? Si ¿Quieres que te la truene? Mientras tanto En el disco De random Fernando En este server Tenemos El pilín chiquito Pero muy grande El corazón 5 centímetros 5 centímetros 5 centímetros Aproximadamente LOL ¿Te acuerdas? Más o menos Dios mío A la primera Cuando tus papás Estaban juntos El dinosaurio Papá Eres tú El dinosaurio Se volvió Inteligente Para eliminar La pobreza Hay que matar A los pobres Como otros Tienen el paradero De autobús Como los admins Tienen su paradero De autobús Con wifi Incluido Que genial Que genial Contrastante Una publicación Me gustas tú El resto Me aburre Enviar a 23 preciosos Les pido disculpas a todas las madres que no tuvieron la oportunidad de ser mi suegra Chicos, necesito un cuarto lleno de espejos para estar rodeado de ganadores Mientras tanto, en los comentarios ¡Excelente! Me tiré un peo hediondo y se lo tragó callado ¡Excelente servicio! ¡Qué demonio! Cinco estrellas ¡Qué buen servicio! Manuel, ¿qué estás haciendo? Me estoy tomando una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, es que mi novia me pidió una foto en un boxer y que se me viera un poco la cabeza Ay, no A ver, a ver, a ver Acá hay algo que analizara Ok, entiendo lo de adelante Acá la puedo de frente ¿Vale? Lo entiendo, lo entiendo Esta cara parece que estoy en brazo Creo que estoy en brazo Pero ¿por qué la espalda, bro? ¿Por qué la espalda, carnal? ¿Cuál era el objetivo? Rico, mira, esto es enfermo Frases para enamorar a las chiquititas Preciosas Sal con cuidado que se están muriendo las reinas Uy, 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 Tiago, el verdadero yo no lo instalo porque ya la tengo Amiga, hola, noté que mi novio le da like a todas tus publicaciones ¿Podrías bloquearlo porfa? 100 pesos para bloquearlo 150 si quieres saber si te sería infiel conmigo 200 salida con selfies 500 si nos quieres encarar Y hasta me dejo insultar ¡Ay, ay, ay! Mente de tiburón, chicos Mente de tiburón Porque yo soy un empresario versátil, güey Soy un tiburón en este mar de oportunidades de negocio ¿Sabes qué te caería bien? ¡Un rayo, bro! Mira, güey, yo no me llevo así como tú te estás llevándote pesado, ¿eh? Toda señal tiene una historia Y esta quiero saberla A ver, a ver, a ver ¡Qué! 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 Esa es una historia de origen brutal ¡Esta! ¡Ey! Otra rendición para hacer que me... ¡Qué noticioso! Amigo, mirá A ver, el avión No, amigo, mirá el avión ¿Se ve el avión? A ver, le hago zoom Hace zoom, a ver Para, amigo, tengo el S-22 A ver, el zoom Mira No, amigo Mirá el cheto, amigo Esto es la hostia ¡Apúscan! Padres de familia recaudan 12.000 soles Para fiesta de promoción Y tesorera se fuga con el dinero ¡Valda! ¡No! ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¡No manches! ¡No manches! ¡Valda! ¡No, no, no, no! ¡No, es que de verdad que tienen en la cabeza! ¡Valda! ¡Que me están preocupando! ¡Valda! Mientras tanto, en una publicación Por ganar el mundial La selección cobra 47 millones de dólares Por parte de la organización de Qatar Y justamente somos 47 millones de argentinos Le propongo a Messi repartir un millón para cada uno Y que seamos todos millonarios ¡Valda millonarios! Es una medalla más Por ser el más pendejo de la colonia Claro que sí Y atento porque la siguiente Será el más pendejo de la ciudad Échale ganas, mi hijo Deja de jugar ¡Uy! ¡No! ¡Valeadazo! ¡Valeadazo! Mi hermano me decía Que yo era la niña más rápida del mundo Y me hacía llevarle vasos de agua O comida a su cuarto En menos de 30 segundos ¡Bro! Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? ¡Sí! ¡No señores! Pop, dejas de robar Si les incomoda que hable en doble sentido Una disculpa A la larga Te acostumbro Puta ¡Qué rico, eh! ¡Ay, ay, ay! Estoy tan cerca Que casi puedo saborearlo ¿Sabías que Para interpretar a Merlina Un personaje sombrío Sin corazón Sin esperanzas Y no las ganas de vivir La actriz Jenna Ortega Tuvo que vivir durante un mes En Latinoamérica Vaya Eso explica muchas cosas Mientras tanto En el grupo Priqui Plaza Ciudad de México Venta, compra, intercambio Usado y nuevo Con permiso del administrador Pongo a la venta La siguiente figura 1380, chicos ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Ee, demonios! ¡Dos millones de dólares! ¿Dos? ¡Vendido al señor Bruce Wayne! Así que ¿Te gusta poner el logo? ¡Hala, Bruce! Panda Fui a la tienda Y le dije al Don Si tenía chorizo Y me dijo ¡Asómate! ¡No! Aerogeal 99% Airebanda Bolsa de patata Patético Patético ¿Entendieron? Patético La vuelta más épica del mundo La vuelta más épica del mundo Cariño, por favor Despierta a nuestro hijo Entiende, antes de repartir la riqueza Hay que crearla Y repartirla solo Quita los incentivos para su creación Trabaja por lo tuyo No vivas de parásito Recapacita, vive el recapacita No hermano Chicos, los filtros se ponen raros Lo suponía Has respondido a tu historia Dios mío, estás buenísima La tengo como un gorila Dios ¿Cuánto mide el de un gorila? El mide un centímetro y medio Aunque puede llegar a los cuatro En momentos de máxima elección Qué envidia Qué envidia Una joven tuvo una cita El chico la invitó a almorzar Pero se fue al baño Y no regresó ¿Y usted quién es? Cállate poco, hombre Mientras tanto, en el Tok Tok Varela882 Por más que lo busque en Mercado Libre No lo encuentro Vamos a ver otra vez ¿Qué están subiendo los subs en Discord? ¿Ya cayó el meteorito? No ¿Y este cráter? No hermano, no Estás enfermo, desgraciado Estás enfermo Eres un enfermo, amigo Mientras tanto, en el Tok Tok Cuando estuve en Turquía Me pedían tomarse fotos conmigo Por mi color La chica era de Uzbekistán Lul Luego en su estado de la chica Lo que compra el dinero ¿Cuánto día lo has pasado? Ventajas de ir en escuela pública ¡Uy! ¡Qué envidia, cabrón! Mi gato y yo Practicando por si esto de ser ingeniero civil No funciona ¡Ya suéltame, Diosito! ¡Ya te pagué hasta las que te debía mi papá! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dios, no! ¿Qué tal? ¿O qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¡Anda! Yo, al enterarme que soy 0,00000001% O de descendencia mexicana Luciano Soy mexicano Y juro que no jugamos así de bien Y Buenardo ¡Buenardo! 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 Mientras tanto En el chat Oye, le enseñé una foto tuya A mi mamá ¡Oh, my God! ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué te dijo? Que era mejorar la raza ¡No empeorarla! ¡No! Mientras tanto En el Tok Tok Nunca Pero nunca Voy a creer en el Si te engaña Es porque no te quiere Porque yo lo engañé Y si lo quería El amor es una magia Tu camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora Simplemente Cosmopolita ¡Po! Fuiste sincero con el psicólogo Creí Creí caramosa amigo Yo, al enterarme que soy Del mismo continente de México Y buenardo ¡Buenardo! 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 Mientras tanto En una publicación Lo siento profesor Pero Free Fire Es God Es un gol Gol Golines Manuel González Recuerden que el chavo Era Era pobre Hijo de la chingada ¡Agárrenme! ¡Agárrenme que yo Si lo mato ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mientras tanto En el Tok Tok Aquí huele la luna No hate Una falta de refeto Una falta de refeto Recuerda La vida es bella El feo Un corazón humano Vale 442 mil dólares Y yo Te estoy dando el mío Gratis ¡Hayas! ¡Uß! ¡Uuuuuu! ¡UUy! ¡Uy! 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 ¿Por qué estás cortando esa caja? Es cake ¿El statue es cake? ¿Cake? ¿Vacuum es cake? ¿Aposte es cake? ¿Basketball es cake? ¿Romagrad es cake? ¿Egg es cake? ¿Egg es cake? Y los pasajeros guardan sus celulares Al confundirlo con un ratero Me juzgan sin siquiera conocerme Con esa cara Hasta yo me bajo del... Tras tanto En el whatsapp Mi abuela está celosa Porque la ex novia de mi abuelo Falleció y ahora según ella Los dos estarán juntos en el cielo Eres un perro infiel Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Personas alérgicas a los gatos ¿Cuándo? Cuando les tiras una bomba Tu que nada Y todos son fetas No, no Se vende este terreno Y el de atrás Mientras tanto En secretos Hombre de catorce Cuando estaba en el kinder, mi mamá me engañaba diciéndome que si iba 5 días a la escuela, me dejaría faltar 2 días O sea, el sábado y el domingo En tercera de kinder me enteré de la mentira Soy más idiota, soy más débil Soy un pendejo, soy un pendejo Cuéntame cuál es tu canción favorita, Daddy Young A mí me encanta Dura, o sea, Dura me gusta No sé cómo usar el punto y coma Solo quiero que usted me coma y punto Ay, 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 banda, me sonrojé, me sonrojé, chicos, me sonrojé Yo, buenos días, mi amor Mi novia, vaya, creo que quiere pelear No despiertes a mi demonio Si no quieres conocer mi locura Nadie Estoy llamando a mi novia de 13 años Oye, te hablo desde la prisión Yo, con 4 años A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, chicos, llamen a la policía Bajo advertencia, no hay engaño Aguanta, el último me preocupa Ahí te voy, San Pedro Burro Burro ¿Estás bien? Oye, dice, nos lo culiamos Salgo dos veces seguidas Mis papás Se está revelando Se está revelando Maldito En otra sala noticiosa Provincial, agente bien noticiosa Que noticien noticias Bien noticiosa, agente bien noticiada Un saludito a quien A su prima que está en el ejército Ey, un saludito ahí A la prima que está en el ejército Que se llama La Teniente Errada Ey, La Teniente Errada Dios le bendiga Le saluda, JH Me daban 500 pesos Y cobraba 5 mil por mil Y ya salió la versión de medio metro Medio metro Medio sueldo El mundo es pequeño Chistoso Hola hermosa Acoso Malditos hombres Todos son unos canallas Respetate amiga Sofía Al lago Ay, ay, ay Ay, 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 chicos Qué hombre tan romántico Caballero ¿Dónde puede encontrar un hombre así? Que consideraban algo normal Hasta que se dieron cuenta Que no lo era Me besaba con mis primas Mientras tanto Banda Hoy muere un pobre Pero nace un rico Descargar BBVA Dinero infinito Mientras tanto En el Discord del Rando La vida es corta Cómprate ropa Entrena Come bien Viaja Cómete esta No, no, no Lo que usted diga Señor cartel Mientras tanto En el Discord del Rando Tengo los calzones Del Admi Streamer mujeres Eres un miserable Por ver este stream Gratis Sin donar mínimo 60 dólares Streamers Hombres Una donación Chavales Saludos a Analízame el hoyo Gracias por estos Cinco Euracos Un saludo Para tu amigo Del trabajo Te llene Tu hoyo Te llene Tu hoyo Que hijo Estas nueva Mientras tanto Para mi no hay mejor papel higiénico Que tu opinión Cinco hijos De su puta madre Captados en cámara Otra vez te has puesto el juego en coreano Está en chino Está en chino Pues agarrame el pepino Ay mi madre Porque lo tienes el juego en tailandes Está en chino Pues agarrame el pepino Lo tienes en chino Es japonés Pues cómeme el culo No tienes no rima eso Pues me como a tu prima Porque quieren trolear a Víctor Yo te pregunto Como estás Víctor Bien Bien metida la tienes Policías en Tijuana Dejan llaves de la patrulla Adentro Y malandro Les ayuda Tijuana y malandro Siempre de la mano Ay 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 Viejo sinvergüenza Mientras tanto en el chat Mi amor Oye ya dime la verdad Ahora que Dime te doy una oportunidad Estoy revisando un cuaderno Que se te quedó en mi casa De álgebra Y en los apuntes que tienes Del 25 de agosto Tienes la mitad de los apuntes Con pluma tinta negra Y se ve claramente Como se pierde intensidad Por lo que supongo Que se te quedó sin tinta Y después Sigues con tus apuntes Con pluma de tinta rosa Con brillo Así llegué a la conclusión De que le pediste una pluma A algún compañero tuyo Pero me habías dicho Que te sentabas lejos De cualquier mujer Y esa pluma Solo pudo haber sido De una mujer Y como sé que eres un flojo Asumo que no te paraste A pedir una pluma Por lo que llego a la conclusión De que solo volteaste A uno de tus lados A pedir esa pluma Así que te vuelvo a preguntar ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Y por qué te sientas cerca de ella? Esta perra está loca Está rico el pollo Pero Ojo Que lo dejas 30 segundos más Y se te seca Por eso la saqué 30 segundos antes Sí Es arte ¿Y por qué ya te juntas Con el Samuel? El primer video de Samuel Te sentaste en mi celular Y gastaste mil gemas De Clash Royale Tú me pisaste la cola Eso no justifica Que te hayas comido A Panfleto el pececito Panfleto ya estaba muerto Y mis bolas Joaquín Desperté y ya no estaba ¿Qué demonios? ¿Dónde están mis huevos Joaquín? No bro Atrás Que llegaron los sabrosos Muchas gracias Por unirse a la membresía Del canal de YouTube Banda Y un saludo especial A los partner Del canal Por más que se baña Ese olor a piel No se le quita Danilo Guerrero Podrá darle vergüenza A sus padres Pero un nieto Jamás Alex Pulido Sánchez El megalodón se extinguió Pero el megabombón Sigue suelto José Cáceres Si le van a regalar algo En Navidad Que sea plata David Vásquez Robaba miradas Ahora roba celulares Ray Lema Le dicen hola Y se enamora Bye Joaquín Infiel él Y que fuera sagitario Axel quearse Vamos a ver Descontrario Subtratio Y ya No 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 No